En la niebla, por la autopista puntual Agitando, arrelebrando un ritmo Ignorando, mis propias luces y a nuestra Espejismo, remolino mezclado Los besos y la ausencia Imagines para las que se desnudan en sueños Espejos, reflejos, viajeros Un apagón sentimiento La ruta pasa, vuelve el deseo La sierra, este cuerpo Mi boca quiere pronunciar El silencio Remolino mezclado Los besos y la ausencia Imagines para las que se desnudan en sueños Remolino mezclado Los besos y la ausencia Imágenes para las que se desnudan en sueños Remolino mezclado Los besos y la ausencia Imagines para las que se desnudan en sueños Bueno, entonces, somos niños rusos Espero que la pasen muy bien A bailar, ¡au! ¡A bailar, ¡au! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Cos pasos y la ausencia Fuiste que abría a tu alrededor Desesperado mirabas las paredes de tu habitación Te agregaste muy fuerte pero nadie te conoció Ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Por el resto de tus días Adiós que la balanza siempre está a tu favor Pero lo mejor de todo era que siempre lo creía tu amor Solo si dices algo, algo podrás recibir Pero quizás el tiempo solo depende de ti Ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Fuiste Por el resto de tus días Por el resto de tus vidas Por el resto de tus vidas Por el resto de tus vidas Ahora tendrás que seguir cargando tu Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz Fuiste Por el resto de tus vidas Por el resto de tus vidas Por el resto de tus vidas Por el resto de tu vidas Muchas gracias 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 Muchas gracias